¡Mexico! 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 Va a empezar la ceremonia de nuestra patria. ¡Mexico! 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 ¡Listo! ¡Se toca la bandera! ¡Vamos! ¡Mexico! 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 ¡VIVA los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Moreno! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Alcama! ¡Viva Yelde! ¡Viva Bravo! ¡Viva la Corregidora! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! El acero, a pesar de mi cor Y de quien te sufre, cosa quiere más Al soñador Luis del canto Y de quien te sufre, cosa quiere más Al soñador Luis del canto Y la paz de la mujer en su oliva En la paz de las grandes divinas Que en el cielo tu eterno destino Por el dedo de Dios se escribió Al soñador Luis del canto enemigo Compañando su casa en su suelo De su patria querida del cielo Un soñador caballito de Dios Un soñador caballito de Dios De quien te sufre, cosa quiere más De quien te sufre, cosa quiere más Y de quien te sufre, cosa quiere más Al soñador Luis del canto Y de quien te sufre, cosa quiere más Y de quien te sufre, cosa quiere más Al soñador Luis del canto Y de quien te sufre, cosa quiere más Y de quien te sufre, cosa quiere más